Este video contiene teorías sobre posibles explicaciones para los orígenes de los programas de televisión infantiles y más. Cualquier material utilizado en este video es para fines educativos y de revisión bajo uso justo. Ninguna infracción de derechos de autor ha sido pretendida. Al crecer, mi infancia estaba llena de increíbles programas de televisión y para cada programa de televisión infantil, generalmente hay una teoría de por qué existe el programa y en qué podría basarse. Algunas teorías son inteligentes y divertidas y podríamos cuestionarlas. Otras son curiosamente convenientes y tienen mucho sentido. Y hoy haremos un conteo de mis teorías de conspiración de dibujos animados favoritos. Solo un recordatorio de que estas solo son teorías y aunque algunos pueden encontrarlas estúpidas y sin sentido, creo que son geniales e interesantes. Al final, es divertido. Con eso dicho, he aquí las 20 principales teorías de conspiración de dibujos animados. Este canal no toma en cuenta tu infancia, ya que sería arruinada. Número 20. El Samurai Jack y las chicas superpoderosas están en el mismo universo. No se dice mucho sobre esta teoría, además de algunas comparaciones, como que el profesor Utonio y el Samurai Jack se ven realmente muy parecidos. Parece haber una versión post-apocalíptica de la ciudad de Townsville en Samurai Jack. Y este anuncio del perro de las chicas superpoderosas en ambos programas. ¿Coincidencia? No lo creo. Quizá alguna pelea fatal entre las chicas superpoderosas y algún enemigo casi destruyó el mundo. Entonces, el profesor siendo científico, se sintió Capitán América y se convirtió en un super samurái. No lo sabemos, pero es una teoría interesante con pruebas interesantes. Número 19. Inspector Gadget. El Dr. Cloud es el verdadero Inspector Gadget. El programa nunca se molestó en explicar algunas cosas de... ¿Cómo este inspector idiota oculta partes de su cuerpo? Debe ser un accidente. ¿No? Y Dr. Cloud, el principal antagonista, parece tener una extraña voz y una mano metálica. Como si se tratara de una extremidad artificial. La teoría es que el Dr. Cloud fue alguna vez el Inspector Gadget original, pero murió. Su convenientemente sobrina inteligente Penny le rescata como robot. Es por eso que, a pesar de que siempre la capturan, Penny nunca es lastimada, ya que es la única que realmente le importa al Dr. Cloud. Número 18. La garrapata es la imaginación enferma de un niño. Esta teoría explica que la garrapata es realmente solo un niño con una enfermedad en la sangre que obtuvo de una garrapata, fantaseando con ser un superhéroe mientras está en cama. Se tiene la idea de que los hombres son realmente las figuras de acción con las que jugaba. El villano hecho planta, El Cid, podría basarse en las plantas que ve desde su ventana exterior. Cherry Face Chip and Dale es, por supuesto, una silla. Arthur representa la voz del padre divorciado, ya que es un contador volando por ahí con un traje blanco, y el chico nunca realmente lo conoció tan bien. American Maid es la madre del chico, razón por la cual, a pesar de que está súper sexualizada, la garrapata nunca muestra realmente ningún interés en ella. Número 17. Teoría de Scooby-Doo post-depresión. La serie original de Scooby-Doo tiene lugar después de una horrible depresión económica. Todo está abandonado y desmoronándose, y todos los villanos son personas que normalmente serían muy respetados. Profesores, creadores de museos, celebridades que han caído en tiempos difíciles, como todos los demás. ¿Cuántas veces la pandilla no ha ayudado a sacar a alguien del negocio? Número 16. Los pitufos representan a los nazis. El creador de los pitufos, Pierre Clifford, nació en Bélgica en 1928, lo que significa que vivió su infancia bajo la ocupación nazi. Primero, el enemigo común de los pitufos es el hechicero Gargamel, cuyo plan es robar a los pitufos y convertirlos en oro con su gran nariz y actitud hambrienta de dinero. Podría ser un estereotipo judío. También tiene un gato llamado Asriel, cuyo nombre proviene del misticismo judío. También se ve a los pitufos vistiendo todo de blanco, representando la vestimenta de los miembros del KKK, a excepción del papá pitufo que viste de rojo. Al igual que los líderes del KKK usarían. Los pitufos siendo todos azules representan la pureza aria, es decir, la idea de que todos tengan los ojos azules y el pelo rubio. Número 15. La teoría de la conspiración de recreo. Esta teoría detalla las muertes de todos los niños y cómo sus espíritus aún permanecen jugando en el patio de juegos de la escuela. Una de las teorías más largas, en las que no me voy a meter demasiado, definitivamente podría ser uno que deberías revisar en el enlace que estará abajo en la descripción. Prácticamente todos los niños murieron de diferentes maneras y ahora su lugar de descanso es el patio de recreo. Número 14. Dora. La exploradora tiene síndrome de Down. Dora sufre de hidrocefalia, condición que hace que su cabeza sea más grande de lo habitual. Habla más fuerte que otras personas, un rasgo común en los niños con síndrome de Down. Botas es el animal guía de Dora, que le ayuda a protegerla cuando anda vagando. La pulsera amarilla que se ve vistiendo a Dora es en realidad una pulsera de alerta médica que rastrea a los niños, en caso de que se pierdan. Número 13. El pato Donald sufre de trastorno de estrés postraumático. Esta teoría explica por qué Donald tiene un temperamento alto y problemas de ira. Esa causa de que lo habrían metido en la guerra, lo cual es cierto en los cómics anteriores. Obtendría flashbacks de su época en la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, esta tira cómica muestra a Donald tratando de atrapar a quien esté robando de su hielera usando una cámara. Después de la guerra, en una tira cómica de la historia reciclada, se le ve, en cambio, arremetiendo contra sus sobrinos para demostrar que Donald es sonámbulo y que roba de su propia caja de hielo, su sobrino instaló petardos para despertarlo. De repente, Donald tuvo un flashback extremo de la Segunda Guerra Mundial. Número 12 Los padrinos mágicos Cosmo y Wanda representan antidepresivos Cosmo y Wanda son metáforas para Soloft y Prozac. Están ahí cuando los problemas de Timmy empezaron a aparecer, ahí solo por el tiempo que los necesite. Debe ser secreto. Y cuando Timmy hace mal uso de su magia, hay consecuencias. Número 11 Hora de Aventura La teoría post-apocalíptica Hora de Aventura se desarrolla en un escenario post-apocalíptico como lo reveló su creador. Mil años después de la Guerra de los Hongos, aparece nueva vida y las mutaciones causaron nuevas criaturas. De hecho, Finn es el último humano en la Tierra y Marceline, la reina vampiro y el rey de hielo son sobrevivientes de la Guerra de Hongos. Piezas rotas de autos, edificios y otros indicios de civilización se pueden ver a lo largo del programa. Más notablemente los misiles rotos en la secuencia de apertura. También se muestra la Tierra que le falta una gran parte. Y uno de los episodios más nuevos titulado, ¿Te recuerdo? Se muestra un flashback de un mundo completamente destruido cuando Marceline era apenas una niña siendo cuidada por el rey de hielo. Número 10 Las chicas superpoderosas La teoría imaginaria ¿Qué pasaría si ninguna de las chicas no tuviera superpoderes? Solo estaban fingiendo todo el tiempo o después de todo. Solo son niñas pequeñas. Esta teoría cree que Bombón, Burbuja y Bellota son solo niñas regulares de jardín de infantes. Mojojojo es en realidad su hermanastro mayor, que está sexualmente interesado en ellas. Peludito es un vecino extraño que le hace bromas a las chicas. La pandilla gangrena es un grupo de adolescentes normales y corrientes, que son los niños grandes de la cuadra. Y jugarían a fingir con las chicas de acuerdo a su imaginación. Él es el tío de las niñas, el hermano del profesor Utonio. La razón por la que es malvado es porque es homosexual y el profesor estaba realmente en contra y decía que la homosexualidad es obra del diablo y que es malvado. El profesor nunca lo llamaría por su nombre real y simplemente les decía a las chicas que se mantuvieran alejadas de él. Por último, el alcalde es el abuelo de las niñas y él jugaría junto con las chicas superpoderosas, llamándolas, pidiendo ayuda y agradeciéndole sus imaginarios esfuerzos heroicos. El show es desde el punto de vista de Coraje. Una teoría en Reddit propone que todos los monstruos son simplemente personas normales. Pero desde el punto de vista de un perro, son monstruos. Coraje en realidad vive en una granja normal, pero cree que él y su familia viven en medio de la nada porque sus dueños nunca lo pasearon, así que no sabe lo que hay ahí afuera. Esta teoría también explica por qué Muriel y Justo nunca se dieron cuenta del terrible peligro en el que estaban. Justo también es el que parece ser fastidiado al final de cada episodio, a pesar de que está completamente bien y no tiene memoria del incidente para el siguiente episodio. Número 8. Los Picapiedra tienen lugar en el futuro. En la película de 1987, los Jetsons se encuentran con los Picapiedra. La mezcladora de Elroy envía a los Jetsons al futuro. Cuando la máquina de repente se descompone en el último segundo y en su lugar los envía al pasado, donde se encuentran con los Picapiedra. Pero, ¿y si la máquina realmente funcionaba? ¿Y si conocieran a los Picapiedra en el futuro? Ahora el escenario de los Picapiedra no se parece al futuro de Jack. Pero, ¿y si tiene un lugar en el futuro postapocalíptico que ha vuelto al hombre a la edad de piedra? ¿Y cómo terminó este futuro tan sombrío y primitivo? ¿Recuerdas que los Picapiedra se emitieron de 1960 a 1966? ¿El apogeo de la Guerra Fría? Tal vez alguna bomba nuclear entre los soviéticos y los estadounidenses fue lo que destruyó al mundo. Y por la radiación nuclear, los Jetsons tuvieron que viajar lejos de la superficie y arriba en el cielo mientras la Tierra sanaba. Cuando la Tierra terminó de curarse, los Picapiedra tomaron su lugar tratando de reconstruir la civilización. Esto explicaría por qué celebran la Navidad antes del nacimiento de Cristo y todas las referencias como los Beatles. También explica por qué existe la mayor parte de su tecnología primitiva, como pájaros tocando tocadiscos, fábricas de energía de dinosaurios, su dinero y su sistema bancario, reconstruyendo lo que en algún momento existió. Número 7. Bob Esponja Pantalones Cuadrados y los Siete Pecados Capitales. Los personajes principales de Bob Esponja Pantalones Cuadrados están todos basados en los Siete Pecados Capitales. Patricio, como perezoso, un pecado de pereza y falta de voluntad para actuar. Ira es ser odioso o estar enojado. Como Calamardo, la codicia es Don Cangrejo. Siempre se preocupa por el dinero más que nada. Plankton es envidia, el pecado de los celos. Siempre está celoso de Don Cangrejo y su éxito, así que siempre trata de robar la fórmula secreta de las Cangreburger. La glotonería es cuando comes demasiada comida, que pertenece a Gary. Hay un chiste de Bob Esponja diciendo, no te olvides de alimentar a Gary y tengo que alimentar a Gary, aludiendo que Gary come mucho. Orgullo es arenita. Ella está muy orgullosa de quién es y de dónde viene. Por último, tenemos a la lujuria, que se define como dar amor excesivo a todos. Obviamente, pertenece a Bob Esponja. Número 6. Pinky y Cerebro. Pinky es el genio y Cerebro está en segundo lugar. Cada episodio va así. A Cerebro se le ocurre la idea, Pinky hace una observación, Cerebro la ignora, pero Pinky termina teniendo la razón y el plan de Cerebro falla. En el segundo episodio, Cerebro construye un traje robot para competir en Jopardy, pero pierde porque no sabía la respuesta a una pregunta que Pinky había respondido correctamente. También Pinky puede leer y Cerebro ni siquiera puede deletrear su propio nombre. Pero la evidencia más concluyente proviene del episodio Inteligentes. Cerebro construye una máquina que le dice por qué sus planes siguen fallando. La máquina concluye que todo es por Pinky, así que Cerebro luego construye una máquina para convertir a Pinky en un genio. Sin embargo, la personalidad de Pinky no cambia en absoluto. De hecho, encuentra un error en los cálculos de Cerebro y la verdadera razón detrás de los planes fallidos de Cerebro es por el propio Cerebro. Por último, el tema principal dice que uno es un genio y que el otro está loco. Y el nombre de Pinky va primero. Número 5. Ed, Ed y Eddie. La teoría del purgatorio. Esta teoría afirma que los niños de Ed, Ed y Eddie están todos muertos y viviendo en cul de Sack, que en realidad es un purgatorio. Cada niño representa una era diferente del tiempo. Rolf murió en una granja en la década de 1900. Johnny murió en la década de 1920 cuando era razonable poseer un trozo de madera como amigo. Eddie murió durante la Gran Depresión, razón por la que está tan obsesionado con el dinero. Ed y Sarah murieron juntos en un accidente automovilístico en la década de 1950, cuando las mujeres se estaban volviendo más fuertes y las películas de zombies y cómics eran populares. Nass murió como niña de las flores en la década de 1960, sin mucho que decir de sus padres. Doble D, por otro lado, tenía padres estrictos y murió con ellos cuando uno de sus experimentos salió mal. Kevin murió de camino al hospital después de que su padre abusivo borracho lo atropellara en la década de 1990. Jimmy murió de leucemia en la década de 2000 y por eso nunca estuvo realmente cerca de ninguno de los otros niños. Las hermanas Kankar son demonios enviados desde el infierno para torturar a las almas perdidas de los niños que nunca llegaron al cielo. Razón por la cual poseen habilidades aparentemente imposibles como poder aparecer en cualquier lugar y crecer en tamaño. Número 4. Los Rugrats son todos producto de la imaginación de Angélica. Angélica existía, pero la mayoría de los propios Rugrats no. Carlitos murió junto a su madre, razón por la cual Chas está en un ataque nervioso todo el tiempo. En un viaje a París, Chas se casó con una prostituta llamada Kira que tenía una hija llamada Kimmy. Tommy murió apenas en la década de 2000. Por eso su padre Stu siempre estaba haciendo juguetes en el sótano. Era su forma de hacer frente a la pérdida de su único hijo. Los The Bills tuvieron un aborto en 2001. Angélica no sabía si el bebé era niño o niña, creando así a los gemelos. Y ya más grande, Angélica era esquizofrénica y adicta al ácido. El ácido traería de vuelta sus recuerdos de los infantes. Se imaginó que la verdadera mamá de Angélica murió de una sobredosis. Cuando nació Angélica, Andrew se casó con una prostituta interesada a la que Angélica idolatraba, creyendo que era su verdadera mamá. No obstante, Angélica tuvo una idea de cómo era realmente su mamá, parecida a la muñeca que ella siempre llevaba consigo. Angélica murió de sobredosis cuando tenía 15 años, siguiendo los pasos de su madre. Los únicos dos niños que realmente existían eran Dil y Susie. Angélica golpeaba frecuentemente a Dil, provocando que su cabeza llegara a esa forma y que sufriera daño cerebral. Susie era la única amiga de Angélica al crecer y se entretuvo con historias de cómo se le ocurrieron los bebés. Cuando Angélica murió, Susie creó los Rugrats, el programa basado en la imaginación de Angélica. Número 3. Winnie the Pooh. Todo el mundo es un ejemplo de un trastorno psiquiátrico. Winnie the Pooh tiene un trastorno alimentario que explica por qué siempre está comiendo miel. Piglet tiene ansiedad y constantemente le teme a todo. Tiger tiene TDAH y no puede concentrarse bien. Conejo tiene TOC, trastorno que causa pensamientos excesivos y tendencias compulsivas. Búho tiene un trastorno narcisista de la personalidad, creyendo que es el animal más inteligente. Igor tiene depresión por lo que siempre está tan decaído y sombrío. Finalmente, Christopher Robin es el único humano y es el único que puede ver y comunicarse con todos estos personajes porque tiene esquizofrenia. Número 2 Pokémon Teoría de Ash en coma ¿Alguna vez te has dado cuenta de que todo en el mundo de Ash es relativamente normal hasta que es alcanzado por un rayo en el primer episodio? Hay una teoría de que Ash terminó en coma tras el incidente. Esto explicaría por qué siempre tiene 10 años. A pesar de que recorre largas distancias, nunca viaja en bicicleta, habiendo desarrollado un miedo hacia las mismas. Porque la enfermera Joy y la oficial Jenny están por todas partes, se encuentran en la ciudad natal de Ash y son su forma de hacerlo sentir seguro. Y porque a pesar de colocarse alto en las ligas Pokémon y conquistar las fronteras, cada vez que Ash entra en una nueva región, nadie ha oído hablar de ellos. También explica por qué todas las fascinantes aventuras de Ash pueden suceder sin que se meta en serios problemas o se lastime. Todos los personajes principales representan un aspecto diferente de su vida y le toca a Ash enfrentarse a lo que realmente le ha pasado. Y la teoría número uno más grande de la conspiración de dibujos animados es los mensajes subliminales. Volviendo a ver algunas de mis caricaturas favoritas, nunca me di cuenta de ninguno de los chistes sucios en ellos. Como cuando Rocco de la vida moderna de Rocco trabaja en una línea telefónica erótica o cuando Bob Esponja hacía una broma de violación en prisión. Pero incluso va más profundo que eso. Los teóricos de la conspiración han creído desde hace mucho tiempo que los Illuminati son los que están detrás de los ataques del 11 de septiembre y lo han presagiado en nuestros programas de televisión. Si bien es cierto que nuestro cerebro puede procesar pensamientos inconscientes, son caricaturas que están acribillando de mensajes sexuales subliminales. Si bien esta teoría de la conspiración no explica el origen de los dibujos animados o no es francamente creíble, une a cada caricatura e involucra algo mucho más, más grande.